Gracias por ver el video. Número 4, Victor Security, por el lado interior de la cancha. Por fuera lo hace el número 6, Shulman, buscando los puestos de vanguardia. Están ahora en la señal de marcatoria de los 1.500 metros. El número 1, Frymore, se mantiene en la lentera con leve ventaja. Ahora sobre el competidor, número 5, Conway. A varios cuerpos viene avanzando por el lado interior de la pista. Número 4, Victor Security, por fuera lo hace ahora el número 3, Harlan Cursey. A cuerpos y medio de este, ganando terreno el 6, Shulman, en busca de los puestos de vanguardia. A dos cuerpos y medio lo hace el competidor. Número 7, Areco Run. A dos cuerpos viene avanzando por dentro. El competidor número 2, Ace Worthy, están ya en la señal de marcatoria de los 1.000 metros. Ahí lucha en la vanguardia por el lado interior de la cancha. El número 1, Frymore, en la delantera. Leve la ventaja sobre el número 5, Conway. Por fuera el número 4, Victor Security, se va acercando a los punteros. Planteando lucha a tres cuerpos. Lo hace por el lado interior de la cancha el competidor número 3, Harlan Cursey. Por fuera el número 6, Shulman, buscando los puestos de vanguardia. Ya están en la demarcación de los 500 metros. Continúa la lucha en la delantera. El número 4, Victor Security, por fuera. Ahora intenta leve ventaja sobre el competidor número 1, Frymore. Muy cerca quedó el competidor número 5, Conway. Por el lado exterior de la pista ingresaron en la recta principal. 400 metros finales. Y el competidor número 4, Victor Security, en la delantera. Estirando ahora tres cuerpos de ventaja sobre el competidor número 1. Entra muy fuerte el 5, Conway, por el lado exterior de la pista. 200 metros finales. Y el número 4, Victor Security, se mantiene al frente de la carrera. Leve la ventaja ahora sobre el competidor número 5. Muy cerca el 7. Por fuera lo hace el 8. 50 metros finales. Y el número 4, Victor Security, conducido por Walter Aguirre. Se adjudica el Handicap Uruguay. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.